¡Suscríbete al canal! Todos ustedes, donde quiera que se encuentren Hoy viene siendo jueves Me encuentro aquí en el Tacoma, Washington Aquí es la información Veraz y oportuna Ando Instalando los logos Para el canal de YouTube En la camioneta, me encuentro aquí localizado El número de teléfono Ahí se encuentra para las personas que viven Para las personas que viven aquí en el estado De aquí en Seattle, Washington Tacoma y todas estas partes Alrededor, aquí me encuentro Haciendo la instalación de los logos A la poderosa camioneta Que me vaya, anda llevando de un lado a otro Mandándole saludos para todos ustedes Donde quiera que se encuentren ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para todos los amigos de Michoacán Para todos los amigos allá del Progreso Saludos a mi pintoresco y hermoso pueblo De La Cañada, municipio del Marqués, Querétaro Saludos, Jesse ¿Cómo estás, mi hijo? Saludos a la señora Angélica López Aquí en Tacoma, Washington Me encuentro aquí en el taller del señor Martín Y familiares aquí Su hijo también, José Se encuentran instalando Las de estas Los logos para la camioneta Para andar de arriba a abajo Esperando que en algún lugar Alguien por ahí Le gusten los videos Mandándole saludos ahora a todos Sus amigos A la de esa raza jarepillera Por allá de De Mandándole saludos a toda esa jarepillera Por allá de Michoacán A todos sus amigos de Nahuatl, del Pino Esa familia Beltrán Los Gutiérrez Los Nájera Hasta allá está mi pintoresco y hermoso pueblo De La Cañada Esa familia López La familia Gutiérrez La familia Valencia Los Menchos por allá A tierras Tamaulipecas también Saludos hasta Honduras Porque estamos siendo seguidos por muchas personas Por allá hasta Honduras Muy saludos a esos catrachos Saludos a sus amigos salvadoreños Aquí me encuentro en este taller Llevándoles para ustedes las primicias De estas instalaciones De los De los logos Que se les están poniendo la camioneta Para salir A buscar trabajo A buscar la tortilla A buscar la chuleta Saludos para la banda La banda Sierra Azul Donde quiera que se encuentre Saludos para todos los que se encuentran Saludos a sus amigos por allá De Veracruz Saludos para la compañía Los Pintura Los Combs Brothers Saludos para el amigo Adolfo Mondragón Del Tap Nacho Del Tap Nacho Muchos saludos para todos ustedes Conforme se me vaya ocurriendo algo Voy a ir mandándoles saludos Pero aquí estamos viendo La instalación De los logos De los diseños Que gracias a los señores Aquí del El X-Design Nos están haciendo el favor De hacer las instalaciones Y más que nada Pues gracias a Adolfo Mondragón Del Tap Nacho Roofing Que fue el que nos Recomendó A este lugar de aquí Donde quiera que se encuentre Muchos saludos Ya sé que por ahí Se encuentra Por ahí Observándonos Ahí le debemos Por ahí un lonche Aunque sean por ahí Unos tacos Del Jack in the Box O lo que sea Informándoles Que el día 7 Hay una quinceañera Por allá Con los amigos Y claro que sí Mandándoles saludos A toda esa familia A la familia Guzmán De Copala Jalisco A toda esa familia Rosales De Copala Jalisco A todos ellos Muchas gracias Por la invitación Allí estaremos Para bigotarnos Una birria Un pozole Un menudo Lo que esté por ahí Al alcance De la mesa Saludos a Joel Saludos a Gloria Saludos a Juana Saludos a A Juana Grande A Gloria Grande A Gloria Chiquita Al amigo A todos esos Copaltecos Teiperos Muchos saludos Del compa Chato Saludos al Al compa Callado También que es por ahí De la cuadrilla De los De los Teiperos Por ahí Saludos a su A su cuñado Luis Saludos a Betsy Saludos a todos ellos Me preguntarán Que como no sé de ellos Como me recuerdo de ellos Hace muchísimos años Los conocí Hace como unos Siete años Pero aún me recuerdo De ellos Por ahí Nos hemos encontrado En unas fiestas En unas ocasiones En algunos eventos Y por ahí Los conozco Ya tiene ellos Que los conocían A ellos Que nos presentamos Por eso los Los recuerdo A todos esos copaltecos Por allá Saludos a A ese compa Nacho Guadalupe A su papá También a toda Su familia Guadalupe Por allá De Copala Jalisco Saludos a sus amigos De Nahuats En esa raza Jaripillera Saludos al compa Gil Al Al tarasquito La voz Jaripillera Aquí del estado De Washington Saludos al tarasquito Donde quiera que te encuentres Saludos por ahí También al Al potro Entertainment Por ahí Un buen amigo Que por ahí Nos hemos encontrado Por un lado Y otro En esos jaripeos En esos grandes bailes Saludos por allá También al compa Raúl Hernández De los chaborrucos Esos amigos Sonideros Por allá Del China Muchos saludos Al sonido Y copérnico Saludos a todos Ustedes De allá De las promociones De las promociones Que llevan Allí Los bailes Al lugar ese Del China Harbor Ahí estaremos Mañana es viernes Ya mañana Hay que ir a Hay que ir a Limpiando Las botas Hay que ir Dejando las botas Tribaleras Para ponerse Los zapatos Que se deslizan Ahí solos Solos Ahí en las huelas A ver si Si me quiere Seguir dando Mis clases Por ahí Hilda O mínimo Esta Kimberly O cualquier otra Mujer bella Y hermosa Que quiera darme Mis clases De baile Porque requiero Mis clases Saludos Aquí en Tacoma Las bombonas A la señora Angélica Saludos Por allá A la chinita A la chinita De los converse La chinita Por ahí También De otros lados Quien sabe Donde andara Muy corajudas Muy corajudas Muy viliosas Esperando que Se tomen Un agua De tranquilizante Para que no se me pongan Furiosas Por ahí Todas ustedes Mandando saludos Por allá Al amigo Sosa Un amigo Que por allá Anduvimos conviviendo También Trabajando por ahí Saludos Donde quiera Que se encuentre Saludos Claro que sí También saludos Por ahí Para la compañía De pintura De ir Los combos Saludos A Flavio Saludos A Tato Saludos A Víctor Saludos A todos A todos Amigos Que de una forma A otros Ahí nos anduvimos Conociendo Ahí me anduvieron Enseñando Este es arte Este trabajo El oficio De pintura Voy a durar Voy a durar En esta transmisión Unos dos Tres minutos Más Y ya más La cortaré Pero eso es la primicia De lo que andamos Haciendo Esta tarde Aquí Forrando Esto Para vernos Un poquillo Más presentables Muchos saludos Por allá Y a los amigos De la banda Sierra Azul Al compa Ricardo Daniel Aguilar Al compa Al compa Chuy Al compa Adrián Al compa Roy Ahí del tarolero Más grande Que pueda Pueda haber dado Allá Esas tierras Tierras Oaxaqueñas Saludos También A Ligio Saludos Hasta por allá Hasta el aguacate Por allá En Jalisco También Al 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 señor De la Por estar acá Mirando la instalación Pero muchos saludos Para todos ustedes Amigos Y invitándolos Que se suscriban Al canal De Alejandro López De Ciaro De Ciaro José Es el encargado De andar Haciendo esa instalación Pues nada más Es un negocio Familiar De ellos La familia Trabaja aquí Amigos Voy a cerrar Esta transmisión Y ya más adelante